Lo prometido es deuda, lo prometido es deuda y luego de tener más de 7 años sin hacer televisión mi local, mi internacional llega a este programa divertido con Miguelo. ¡Venga para acá, Don Miguelo! ¡Ay, sí, ay, mi hermano! ¡Miguelo! ¡Don Miguelo! ¡Don Miguelo! ¡Don Miguelo! ¡El celular mío se está quemando! ¡Muy duro! ¡Durísimo! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¿Y qué vaina es? ¿Qué vaina es? Don Miguelo, todo un personaje y de verdad que nos ha dado el privilegio realmente de estar en este primer programa de este espacio divertido. Miguel, qué honor que estés compartiendo con nosotros. ¿Tú estás quillado conmigo? ¡No, yo no! Porque cuando yo oigo una gente que me dice, Miguel, Miguel, yo me acuerdo de mamá y papá que me van a decir algo, algo hice mal. ¿Y qué tú quieres que te diga? Miguelo. Mi pana, Miguelo. Ah, mi pana, Miguelo. Tú sabes que tú y yo somos de la misma escuela. Ay, qué bueno, no, y de verdad. Señores, yo tengo que contar una historia, porque en esto tenemos que ser honestos. Cuando se anunció la salida de este programa divertido, Miguelo me llamó y me dijo, yo tengo que ir para allá, al primer programa. Pero pregunten por qué. ¿Por qué? Porque Miguelo es un hombre muy agradecido y el agradecimiento es la memoria del corazón. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué frase, compadre! ¡Guau, guau! ¡Qué frase, compadre! Alicia, fue que me desayuné. ¿Tú crees que para estar aquí hablo loco? No, yo me desayuné. ¿Qué comiste, Jorge? Está lúcido, está lúcido. No, no, tú sabes, mi mangú por la mañana de cosas. Y entonces, la primera televisión que hizo Don Miguelo, ¿cuándo empezó? Fue en Divertido. 100%, 100%. Con la cole motora, me acuerdo como ahora. Miguelo, Miguelo Flaquito, Dios mío, que si se abría la boca se le viene la planta a los pies. ¡Ja, ja, 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 ja. Sí, sí, yo recuerdo eso, eso fue para el 2005. Fue la primera televisión. La primera televisión a nivel nacional que me dio la oportunidad y fue de la mano de Joche. Así que desde ese entonces hasta ahora ha llovido mucho y en estos 19 años que tenemos en la música, he estado siempre agradecido por esa oportunidad. Qué bien. Bueno, Miguel, tú has estado en estos días como muy tranquilo, tú estabas metido allá en San Francisco de Macorís, que tú estás haciendo ya un álbum que se llama The Last, el último. Sí, estamos haciendo, el álbum se llama E.N.D.P., El Mejor del País y la coletilla es The Last. Es el último álbum que yo pretendo hacer, no quiero bregar más con eso, eso es más dolor de cabeza que el diablo. Espérate, o sea que ya tú no quieres grabar más. Sí, voy a grabar, pero más sencillo, no dedicarme a hacer un álbum porque para otra persona hacer un álbum es sumamente fácil, pero para mí no, Joche. Joche, porque tú eres meticuloso, tú tienes que oír eso otra vez, que eso que quede bien, que el sonido, que todo. Dos millones de veces tengo que grabarme yo mismo, yo mismo me grabo, me mezclo, me materizo, escribo, todo. Entonces, si las cosas no quedan perfectas, entonces yo mejor saco ese disco del álbum y hago otro y así sucesivamente. Por eso es que es muy, muy trabajoso para mí hacer este álbum, pero yo creo que va a ser muy importante porque es un álbum dedicado para esas personas que son seguidores míos desde el 2005 hasta la fecha. Correctamente. Tengo entendido. Ay, 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 ay. Miguelo, me cuentan los promotores, los productores de espectáculos que contratarte a ti es un cheque al portador. ¿Cómo? Que tú aseguras un lleno completo donde quiera que te presenta y que definitivamente de los urbanos tú eres el más taquillero. Ay. Bueno. Di la verdad, di la verdad. No, yo te voy a decir la verdad. Hay mucho, hay mucho, hay mucho de los artistas urbanos, hay un par, no mucho, hay un par que también tienen. Ay, Jorge, Jorge. Leo, Mario. Él entró solo, ¿eh? Él, oye, ni soy yo. Cántate ustedes porque ni soy yo, ¿eh? Yo lo mareo. Mareo, mareo. Mareo, mareo. Mareo, mareo. Miguelo, lo humilloso, que yo se lo saben todito. ¿Y por qué tú te ríes? Yo pensaba que tú era de la mía. Te vi muy contenta riéndote. Te di muy contentica. Muy contentica. No, 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 mira, Joschi, aquí hay muchísimo talento, en verdad. Lo que pasa es que hacemos diferentes cosas. Estamos en la misma casa, pero no somos los mismos muebles que hay adentro. Algo más que la cocina va a cerrar No, lo que pasa es que hacemos cosas Mira el concierto El concierto que hiciste en la arena del Cibajo Eso fue una muestra de cariño grande, grande, grande Miguel Sí, de verdad que sí Eso viene de la mano de Luis Mata Files Romeo, Monlloveres Y la productora agresiva a la madura del país Que se llama Edilenia Tactu Edilenia Tactu, Dios mío Ahora yo te voy a decir la verdad, Miguel Yo te veo Yo que te estoy viendo de cerca, bien ahí Óyeme, tú eres un tipo privilegiado realmente Porque tú estás, mira, estás en talla Señores, porque Miguel Te hace una guinea con arroz, abicuelo y aguacate De ahí a ahí Te hace un... No, ya yo dejé eso, Jochi ¿Ya no tenés eso? Sí, en el microondas para cuando yo salga de aquí Anda, carajo Yo no puedo dejar eso, Jochi Tú no puedes comer live, por ejemplo, que tú digas Que voy a cenar una ensaladita capresa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, Miguel Oye, es un helado No, no, una ensalada Jochi, y yogur Oye, oye, por ejemplo, un yogur Un yogur griego en la mañana Queso crema Es un lasante Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Pero sabe lo bueno que es, mira, por ejemplo, al mediodía Para llevar una dieta balanceada Una pechuga de pollo con una ensalada César ¿Pechuga de qué? De pollo con una ensaladita César Es una buena comida nutritiva, balanceada Si las mujeres, si las mujeres supieran Ellas ponen una canción de Ana Gabriel los sábados Y agarran una pechuga de pollo Y limpian bacanísimo con eso Porque es una esponja Oíste, eso chupa demasiado Ja, 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 ja Eso no sirve para más nada Por ejemplo, mira, una quinoita Cerello pollo ¿Cómo que quinoa? ¿Qué tú quieres? Eso no es pollo Por ejemplo, ahora se está comiendo mucho coliflor Hasta pizzas de coliflor ¿Pizzas de coliflor? Sí Pues hay que estar muy mal de la cabeza Ensalada, yogur y granola Y eso sí ¿Y ustedes los ricos comen esto? Ellos son ricos Ah, ellos Por ejemplo Dame un menú tuyo Por ejemplo Supongamos que yo me vaya aquí contigo Para allá, para San Francisco Macorís ¿Qué tú me brindas? Lo primero es que saliendo de aquí A mano derecha Hay un viaje de batata Sí, porque Si tú llevas un coro A ti yo no Oye el truco Oye el truco, Jocho Ajá Si tú vas para mi casa Tú me dices con cuántas personas tú vas Ajá Entonces Entonces cuando tú vayas ¿Por qué la batata va a gelbore? ¿Qué es lo que da? ¿Qué? ¿Qué es lo que da? 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 Mira, ¿y entonces, Miguel? Entonces tú llegas a mi casa Y cuando tú llegas a mi casa Yo sé Por ejemplo, si eres tú Yo sé que tú eres un tipo light No, no, pero es una comida de la tuya No, no, no Yo sé que tú eres un tipo light Y yo te voy a hacer una comida La más light para mí Ajá ¿Cuál es? Uno chicharrón con frito Frito en aceite de manteca ¿Cómo? ¡Wow! Líquísimo ¿Y está mal? No, está bien Pero ven a Líquísimo Un chicharrón con aceite de manteca El cerdo de carne blanca Pero es verdad Y la carne blanca no hace daño Y ahora los médicos dicen Que hay que comer cerdo Porque eso tiene proteína Que se yo qué Que se yo cuánto Y bueno Por eso es que mi ex no me olvida ¿Por qué? Por lo que dijeron los médicos Dios mío, mira Y por ejemplo, Miguel ¿Y tú, cocinando tú? ¿En qué tú eres bueno? Tú, cocinando tú Yo Yo soy bueno en todo, Jochi ¿Verdad? Sí, sí Yo sé ¿A tu chivo? ¿A tu chivo? ¿Un chivo guisado? El chivo guía de mucho No, loco ¿Y si es macho y es viejo y es demás? Es verdad Macho y viejo ¿Por qué, Jochi? No, yo sé, yo sé No, no, yo sé Yo sé Yo sé Por ejemplo Tú eres bueno en cocido Cocido, patica Sí, sí Yo como todo eso Mira, el otro día probé una cosa Que tenía muchos años Que no la probaba ¿El qué? Tripa de pollo Tripa de puerco De pollo Ah, tripa de pollo Sí, sí ¿Cómo? A papa Frita, frita Tripa de pollo Sí, un pipián Pipián ¿Cómo que asco? Mira, mira Mira, mira Oye Aniel, son buenas ¿Y tú sabes lo que son buenas? La patica de pollo son buenas Sí, la patica de pollo Sí, Aniel Tiene colágeno La consola Aniel Si tú aprueba Mi triple pollo Ey, no Oye Te juro Se la tiró Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oye Oye, oye, Jochi Perdón, Aniel Mira Eso yo lo probé en España Y me gustó Primera vez Y después aquí volví Y usted ha probado Callos a la madrileña Ya que usted estaba en España Callos a la madrileña Cuando tú estabas en España ¿Tú sabes lo que es callos a la madrileña? Aplatánalo Mondongo Otros nombres Si tú vas a España Si tú estabas en España Y te ponen un menú Callos a la madrileña Te van a traer un mondongo normal Así que no te compliques la vida Ah, por eso fue como que me dijo el panamio ahorita Nacho Dice que aquí también hay un restaurante Que engañan a uno Un restaurante que engañan a uno Sí ¿Cómo que se llama el restaurante? No, no, no No voy a mencionar eso Es un con 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 un huevo crudo Ay, sí Chaján Ay, mira los ricos Mira los blanquitos No, pero eso es comida fría Pero vean acá Y ese no es Carlos Durán ¿Eh? Ese no es Carlos Durán No, ese no es Carlos Durán No Ah, que verdad Carlito Un abrazo para Carlos Durán Bueno, pues ya lo saben Vamos a ver Cuando tú quieras mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ya Ay, ay Oh, oh Señores Kevin Hey, señores Yo estoy asustado Yo estoy asustado Edileña cogiendo protagonismo Señores ¿Cuánto se ha visto hoy? Señores, esto cambió Hey, cuidado Hay algo mismo ahí parece Aquí, aquí Oh, oh Aló Espera, espera Me están llamando Espera ¿Me están llamando? Dale, dale Oh, qué bien Eso sí Aló, che Oye Para que la gente vea Me tiene loco a cerrar Y yo qué Que me está llamando Ese es Albert Que está llamando Albert ¿Qué? No, no Ay, ay, ay Vamos Albert No hay nada llamada Muchas gracias Albert Aló Muchas gracias ¿Qué pasó? Mira Como Yo estaba hablando con Con Monjuere Entonces Ustedes los ricos Son complicados Para uno Agradarlos con algo Entonces Mon me dijo a mí Lleva una cuestión Contemporánea con Jochi Que yo sé que él No Habló mentira Pero no No es por su edad Sino es Porque a él le gustan Las cosas antiguas Y entonces Te traímos Este Este tocadisco Wow Pero déjame decirte Que Monjuere No te salió Porque eso a mí me gusta Tú sabes que sí Ey Eso se está usando ahora Es real Oye Porque mira Eso antes era Long Plain Ahora es vinilo Sí, claro Eso es vinilo Eso no es ego Esos muchachos No saben lo que es eso Ellos no saben lo que es eso Ni yo tampoco Gracias mi hermano Pero mira Es un tremendo regalo Sí Bueno Y cuando tú Estás escuchando una canción Del trío de los Panchos De los Matamoros Entonces Te traje Un regalito aquí Ok Y un vinito Y otro regalito aquí Ok, bien No lo voy a abrir No lo voy a abrir Para que no estén acechando ¿Eh? Ábralo 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 Bueno, pues ya lo sé No, no Después me empiezan los tigres Llamas Oye, voy a vernos eso No, no, no Aguarde ahí Oye, te están llamando Dale, dale Que me están llamando ¿Alguien es? Mira, no tenemos línea Edilencia Para una llamada o algo ¿Eh? Ahora no tenemos Yo quería como que alguien Llamar y saludara A don Miguel Bueno, pues entonces Vamos a ver En breve Estará en concierto No diga que No, no No, no Prepárense Este es un concierto Bueno, miren la banda Está ahí Es un concierto en vivo Que tiene don Miguelo Para todos los seguidores Que él tiene Y todos los televidentes De este programa Divertido Don Miguelo Primera televisión ¡Abrazo! Después de cuántos años De seis años ¡19 años! ¡Uepa! Dios mío Es divertido Hoy en vivo Televisión exclusiva Con el más impactante artista del género urbano Don Miguelo ¡Abrazo! ¡Abrazo!